Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy rapidito, voy a hacer uno que se pare cuando vea un obstáculo, ¿vale? McQueen, que se pare y de la vuelta. Entonces, extensiones, McQueen, recordad que si no funciona en el mocilla, usáis el Chromium y ya está. Y ahora, para siempre, motor, ambos motores avanzar a velocidad, vamos a ponerlo a 20, por ejemplo, que no es muy rápido. Y ahora, lógica, si, voy a ir a McQueen, voy a ir a lógica primero, a variable, no, a lógica, aquí, menor o igual. Si, en McQueen, le he ultrasonido en centímetros, es menor que 4, es decir, si está menos de 4 centímetros de algo, ¿qué hace? Los giros, ¿qué hago? Los giros 90 grados, ¿qué creéis que tiene que hacer? ¿Cómo? Pararse, ¿no? Parar motor, me parece bien. Luego, girarse, ¿cuánto? Esto no tiene para girar. Entonces, lo que tengo que hacer es mover el motor izquierdo, durante, a 20, durante, a ver, el tiempo es importante. Voy a poner medio segundo. Que ande. Se mueve a la izquierda, mueve a la izquierda, velocidad 20, y luego pausa. Voy a poner una pausa de 2, voy a probar, ¿vale? Yo no sé lo que va a hacer esto. Pero lo voy a probar. Venga, guardar. En para siempre. Iniciárselo a las de una vez. Venga. Ahora, mira, 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 mira. Es que lo hace regular, yo no sé por qué. Es que yo creo que la sensibilidad del dispositivo este no es muy grande, ¿eh? Lo que lo hace. ¿Ves? Bueno, ya lo mejoraremos. ¿Qué? Sí. Pues ya sabes lo que le tienes que cambiar. Y que siga con el derecho para girar. Sí, pero va. Todo lo que se os ocurra lo podéis probar. Este, ¿este lo has cogido tú? Este, este es el tuyo. Este es el mío, ¿no? Botón derecho, copiará. Venga, mañana lo hacemos otra vez, el viernes, ¿vale? Y recogiendo. No, el próximo día. Venga. ¿Qué? Hombre, había que haberme lo enviado antes. Venga, ir recogiendo. Que nos vamos. No, 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 no. ¿Y esto, esto qué es? Ah, vale. Venga, guardadlo. ¿Quién limpia? Y el mío no, el mío no. El mío sí. Tú que eres muy chula, ¿no? Venga, me tengo que ir al Mercadona. El cable, bueno. Todo, todo, todo ahí dentro. Los plásticos los dejáis ahí. Pon eso en tu sitio, venga. Ordenado. Venga, ponlo en tu sitio, corre. Aquí cada uno no lo ha puesto en su sitio. Por eso no te quejas. El ordenador es que nos han regalado. Pero no... Vamos a ver. No falta, lo tiene un profe. Y el 2, el 3 y el 12. Venga. Buen día. ¡Vamos! ¡Vamos! Me falta uno. Raúl. Yo otra vez. Yo otra vez. Me he echado. Otra vez. Ya empezamos. Dinero. Dinero. Venga, Hoppo. Un enchanted moment. 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 Gracias.